Gloria al Señor, continuamos con este maravilloso estudio bíblico en la mañana de hoy Dice el verso 13, dice Sean avergonzado, perezcan los adversarios de mi alma Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más Vemos la continuación de la hermosa oración que está haciendo David A nuestro Padre Celestial en un momento quizás de angustia Al sentirse perseguido, al sentirse de repente al verse en el espejo Y ver sus canas, ver su cuerpo Porque cuando vamos en el transcurrir de la vida Ciertamente nacemos, somos niños, pasamos el momento de la adolescencia De la juventud, de la adultez Y llega el momento de lo que llaman la tercera edad Donde ya nuestro cuerpo va envejeciendo Nuestro cuerpo cambia, nuestro cabello Hasta los dientes se nos caen Todo nuestro físico cambia Pero lo que está dentro siempre sigue vivificado Porque es Dios el que vivifica Nuestro espíritu con la presencia del Santo Espíritu del Señor Ciertamente la palabra del Señor dice en el libro de Efesios Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Quizás David ya no tenía la misma fuerza cuando se enfrentaba a los ejércitos Cuando se enfrentó al gigante Goliat Pero su esperanza y su confianza estaba plenamente en Dios Ciertamente debemos de ser nosotros iguales Nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios Él en esta oración dice Sigue clamando Dice que sean avergonzados y perezcan Los que aceptan mi alma Los que me persiguen Los que quieren matarme Los que quieren verme destruido Los que quieren verme acabado Bueno Señor encárgate tú Porque yo no quiero pelear contra ellos Ciertamente hay una porción en la palabra que dice Jehová peleará por vosotros Y nosotros estaremos tranquilos Porque nosotros debemos de presentar nuestros problemas Nuestras angustias y nuestras quejas Debemos de presentarlas delante del Dios Todopoderoso Porque Él va delante de nosotros como poderosos gigantes Él va batallando, Él va peleando por nosotros Y dice aquí la palabra del Señor Sean cubiertos de vergüenza y de confusión Los que buscan mi mal Hay un texto muy hermoso que el Señor nos regaló el año pasado Una promesa bíblica en nuestra misión Que se encuentra en Isaías El verso 40, el verso 11 Dice He aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos Serán como nada los que perecen Y perecerán los que contienden contigo Los que pelean en contra del pueblo del Señor Los que se levantan en contra de los ministros de Dios Los que no aprecian la visión La profecía que se le ha delegado al siervo de Dios De que el que vaya corriendo al río de la bendición Será prosperado, será ensanchado Dios nos va a multiplicar Dios nos va a bendecir Dios nos va a colocar en alta honra Pero los que se levantan en contra de la visión del siervo del Señor Los que se levantan en contra de los pastores Los que pelean en contra del avance de la obra del Señor ¿Qué va a pasar? Van a ser confundidos Van a ser esparcidos Perecerán Serán como nada Nada es algo que no existe Pero nosotros Cuando nos encontramos en esa situación Ponemos nuestra confianza en Dios Y para finalizar el verso 14 Dice Pero Él dice en su oración Bueno encárgate tú señora Avergüenzalo Confunde los que se han esparcido Mas yo esperaré siempre Y te alabaré más y más Señor Yo esperaré que tú obres Yo esperaré que tú resuelvas mis problemas Pero que voy a hacer yo Yo voy a orar Yo voy a estar en tu presencia Aclamando No vamos a ser como abrió esta mañana El pastor puerta diciendo La gran diferencia de Pedro El pueblo clamando Y el bien tranquilo Mucha gente es así Mucha gente se encuentra agobiada Con deudas Decepcionados de la vida Desfraudados Decepcionados Traicionados Pero en vez de buscar al Señor Lo que hacen es De repente Encerrarse en cuatro paredes Decidir quitarse la vida Aguindarse en un mecate Y no recurrir Al que tiene la solución Del problema Que es Jesucristo Que es Dios Entonces en esta mañana El consejo es ¿Tiene usted problemas? Todos los tenemos No se crea que todos los que estamos aquí Los ministros Estamos exentos de tener problemas Si los tenemos Pero tenemos al que da la solución Del problema Que es Cristo Jesús ¿Qué debemos de hacer? Cuando tengamos problemas Cuando tengamos dificultades Más y más Alabemos al nombre del Dios Todopoderoso No es una alabanza Normal y común y corriente Como lo hacen las Las personas que tienen una fe Totalmente equivocada Hacen vanas repeticiones Nuestra alabanza Es una alabanza continua Una alabanza de adoración Una alabanza de gratitud A Dios porque resuelve Nuestros problemas Aleluya Túmbale Lady Mac Dice la palabra del Señor Que no así los malos Son como el tamo Que arrebata el viento Los que se levantan En contra de ti Los que te persiguen Los que te levantan Falsos testimonios Nosotros los pastores Los hijos de los pastores Tienen una gran virtud Una gran bendición De ser escogidos De ser hijos de siervos Del Señor Pero como que cargamos Una cruz Porque nuestros hijos Son vituperados Nuestros hijos son escarnecidos Nuestros hijos son los peores Pero tienen la bendición Sacerdotal De ser los hijos Del Señor Del siervo de Dios Entonces si usted Está pasando esa situación Váyase al Salmo Capítulo 1 Dice que no así los malos Que son como el tamo El tamo Es lo que contiene La semilla dentro Cuando no hay una semilla Dentro del tamo Del cascarón Es fácilmente arrastrado Por cualquier viento Así son las personas malas Que acechan tu vida Serán avergonzados Serán confundidos Pero usted Espere pacientemente En la presencia del Señor Hay un Salmo que dice ¿Por qué te abates Oh alma mía? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Yo en los momentos De tribulaciones De aflicciones De desesperación En los momentos De que mi esposo Ha estado quebrantado Yo no me he desesperado Yo no me he angustiado He sabido esperar En la presencia del Señor He sabido esperar En silencio La respuesta de Dios Y Dios ha levantado Mi mano Para darme la victoria En cualquier problema Que se me ha levantado Porque confío En un Dios todopoderoso Que Dios te bendiga Gloria al Señor Jesucristo Me toca 71.15 Dice así Y mi boca publicará Tu justicia Y tus hechos De salvación Todo el día Aunque no sé Su número Gloria al Señor Aquí dice Mi boca publicará Tu justicia Que importante Es que nosotros Entendamos Lo que significa Este salmo Que nosotros Como hombres de Dios Y mujeres de Dios Que Dios ha puesto En esta tierra Que tenemos que hacer Nosotros Publicar La justicia De Dios Que es lo que nosotros Estamos transmitiendo A través de estos Hermosos matutinos La justicia Hablando de la salvación Dios está haciendo Cosas grandes En todos En todos los continentes Están oyendo Estos matutinos Está saliendo La salvación Desde aquí De Guanare Para toda la tierra Vemos lo que El significado El poder Que está Haciendo Dios En esos lugares ¿Por qué? Porque nosotros No estamos hablando Del presidente No estamos hablando De lo demás Sino de la palabra Del Señor No nos damos la tarea De andar averiguándole La vida a los demás No Señor Nosotros andamos Es lo que dice allí David ¿Qué está diciendo David? Bueno Mi boca publicará Tu justicia Qué bonito es eso Que nosotros Sabemos y entendemos Que lo que tenemos Que hablar Es de la justicia De Dios Es de la salvación David decía No sé cuánto es el número Pero qué es lo que había en David Una alabanza hacia Dios Un agradecimiento de Dios De todas las cosas buenas Cuando el hombre de Dios Entiende esto Y empieza a hablar Las cosas de Dios Empieza a manifestar A publicar la alabanza A publicar la grandeza Del Señor ¿Por qué Dios Ha bendecido tanto A nuestro hermano Puerta? Porque no se encarga De averiguarle Que si este está mal No Predica la palabra Eso es lo que nos enseña A nosotros Prediquen la palabra No anden averiguándole La vida a los demás Averigüen lo que está En la Biblia Escudriñen las escrituras Hablen de la palabra Del Señor Y esto es lo que Se preocupaba David David se preocupaba Por publicar la alabanza Por publicar La justicia de Dios Mire lo que pasó Hubo un descuido en David ¿Qué pasó en ese descuido? Bueno Pecó Se puso a pasear Por la terraza En vez de estar adorando al Señor En vez de estar glorificando al Señor Se puso a pasear Por allí Y este es el problema que viene Cuando el hombre de Dios Y la mujer de Dios Anda es por allí disfrutando Anda por allí haciendo cosas Que no conviene Ahí es donde cae el pecado Sobre la persona Si David siempre fuera estado Como dice en este salmo Siempre fuera estado en continuo allí No fuera pecado Pero empezó a pasearse por allí Y a ver lo que no era Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros como ministros de Dios Siempre estemos en los matutinos Siempre estemos preocupados Por publicar la palabra del Señor Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde ¡Gloria a Dios! 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 ¡A Dios! Ok Continuamos con la lectura Del Salmo 71 Ahora pasamos al versículo 16 y 17 Dice así Vendré a los hechos poderosos De Jehová el Señor Haré memoria de tu justicia De la tuya sola Oh Dios Me enseñaste desde mi juventud Y hasta ahora He manifestado tus maravillas Vendré Dice en ese momento De oración Donde él está Dando gracias a Dios Por todas las cosas Que le habían acontecido Por todos los momentos De apoyo que Dios le había dado Él comienza en este momento A declarar los hechos poderosos de Dios Y nosotros proclamamos los hechos poderosos de Dios Hacemos memoria de la justicia de Dios Y que importante es eso Porque cuando usted hace memoria De la justicia de Dios Usted se da cuenta que la justicia de Dios Es muy diferente a la justicia humana La justicia de Dios es correcta Es íntegra Es totalmente recta En ella hay equidad En la justicia de Dios Así que Dios No acepta soborno Dios No se complace de lo malo Dios no se complace De las injusticias Porque Dios actúa Con justicia Y sigue diciendo Oh Dios Dios me enseñaste Desde mi juventud Quiere decir Que desde muy pequeño Él fue orientado Acerca de las cosas de Dios Y una de las cosas Que yo pude experimentar Cuando estuve en el muro De los lamentos Allá en Israel De que los judíos Acostumbran a llevar a sus niños A ese lugar A orar Y les leen la Biblia Y ellos están En la presencia De Dios Ellos están clamando Ellos están buscando Con sus padres Desde muy pequeños De muy temprana edad Ellos les enseñan La palabra de Dios Nosotros también Tenemos que enseñarles La palabra de Dios A nuestros hijos Desde muy temprana edad Hacerles ver Las cosas que realmente Ellos tienen que hacer Entonces aquí dice La escritura Que él hace referencia Y hasta ahora He manifestado Tus maravillas Por eso dice Intruya al niño En tu camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará De él Dios les bendiga Gloria a Dios Que Dios nos bendiga En esta mañana Me corresponde El versículo Número 18 Y dice Aun en la vejez Y las canas Oh Dios No me desampares Hasta que anuncie Tu poder A la posteridad Y tu potencia A todos los que han De venir Bueno Estamos hablando Acerca de La oración De un anciano Sabemos que el Salmita David Pues fue un hombre Que el Señor Le dio el privilegio Era la grandeza De pelear Las grandes batallas Vemos que cuando El pueblo Estaba acorralado El salmita David Se levantó Aun siendo joven Y peleó Una gran batalla Y libró Al pueblo De aquel oprobio Que era Puesto el pueblo Porque dice Que Golías Venía Y insultaba Al pueblo Del Señor Pero ahora ya Está hablando Como un hombre Anciano Un hombre ya De edad Cuantas experiencias Cuantas cosas Había pasado David Y entre estas cosas Que dice Que él le está pidiendo Al Señor Que no lo desampare En su vejez Porque nosotros sabemos Que bueno Cuando Una de las etapas Más difíciles De la vida Del ser humano Es la vejez Porque siempre Pues Ha perdido la fuerza Pierde tantas cosas Tantos privilegios Como dice la Biblia Todo tiene su tiempo Y él estaba pidiendo Al Señor Que en ese momento De vejez Aun en sus canas En su vejez Que el Señor No lo desamparara Y una de las cosas Que el salmista Decía Era que Él quería Anunciar El poder De Dios Y el que Le diera el privilegio De anunciar A toda la gente A todas las naciones Y que el nombre Del Señor Se mantuviera en alto Y yo creo Que esto es una De las cosas Que debemos De pedirle a Dios También nosotros Que el Señor Nos dé la fuerza ¿Verdad? Que nos dé la fortaleza Para anunciar Su nombre Aun en medio De la vejez Como dice la Biblia Aunque tu padre Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Jehová con todo Te recogerá O sea que el Señor Siempre Nos va a ayudar Aunque sea hermano En la vejez En la enfermedad En todo momento El Señor Va a ser nuestra confianza Dice la Biblia No perdamos pues Nuestra confianza Que tiene grande Galardón Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde En esta mañana Amén Muy bien Dios les bendiga Señor les guarde Amén Me corresponde El versículo 19 Y el versículo 20 Dice así La palabra de Dios Y tu justicia Oh Dios Hasta lo excelso Tú has hecho Grandes cosas Oh Dios ¿Quién como tú? Tú Que me has hecho Ver muchas Angustias Y males Volverás A darme vida Y de nuevo Me levantarás De los abismos De la tierra El versículo 19 Es la continuación Del versículo 18 Y aquí en el versículo 18 Que le correspondió A nuestro hermano anterior Dice Aún en la vejez Y las canas Oh Dios No me desampare Hasta que anuncie Tu poder A la posteridad Y tu potencia A los que han de venir David Tenía una petición En su corazón Le estaba haciendo Una petición A Dios ¿Por qué? Porque Él quería Seguir A pesar De la vejez A pesar de los años Él quería seguir Anunciando la palabra De Dios Él quería seguir Predicando Él quería seguir Anunciando Los hechos Poderosos De Dios A las generaciones Siguientes Y la Biblia dice Deleítate A sí mismo En Jehová Y él Concederá Las peticiones De tu corazón Si tú Te deleitas En Dios Si tú Le haces Una petición A Dios Y tú Estás Continuamente Delante De Dios Dios te va A conceder Las peticiones De corazón Dios te va A permitir Que tú sigas Predicando Su palabra A veces A veces Hay personas Que se Cansan De predicar La palabra De Dios A veces Hay personas Que ya no Quieren Predicar La palabra De Dios Pero David Era lo contrario David Quería seguir David Quería seguir Anunciando Esos hechos Poderosos De la palabra De Dios Por eso Es que en el Versículo 19 Dice Tú has hecho Grandes Cosas Él quería Seguir anunciando Esas cosas Grandes Que Dios Había hecho Con el pueblo De Israel Por eso Es que dice Oh Dios Quien Como tú Quien Señor Tan poderoso Como tú Que dividiste El mar En dos Hiciste pasar A tu pueblo En lo seco Para darle Grandes Victorias Él quería Que la gente Las nuevas Generaciones Siguieran Conociendo Los hechos Poderosos Del Señor En el versículo 20 Dice Tú Me has Hecho ver Muchas Angustias Y males Mire En este camino Nosotros Pasamos Por muchas Pruebas Pasamos Por muchas Tribulaciones Pero como dijo Pablo en una oportunidad Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada vez Mayor y eterno Peso de gloria Es decir Las cosas Que nos sucedan En el camino De la vida Mientras nosotros Estemos en Dios Todas esas cosas Nos van a ayudar A bien Pero David Tenía Estaba muy claro En el Señor Estaba confiado En Dios Y por eso fue Que David Dijo Volverás A darme vida Porque David Sabía Que Jesucristo Daba nueva vida O que Dios Le iba a dar Una nueva vida Por eso es que La Biblia dice Que Jesucristo Es la resurrección Y la vida Si usted cree En Cristo Aunque usted Este muerto Usted va a vivir Porque Dios Le va a dar Una nueva vida A usted Y David Continuó Diciendo Y de nuevo Me levantarás De los abismos De la tierra Aunque yo Este muerto Yo sé Que nuevamente Dios Me va a dar Una nueva vida Tú Que no tienes Vida en Cristo Jesús Que no Que no tienes Esperanza Mire Dios promete Darte vida A ti La cosa está En que tú Aceptes a Jesús La cosa está En que tú Recibas a Jesús En tu corazón A veces Cuando nosotros Estamos en campaña Y estamos predicando La palabra de Dios Mire cuando yo Llamo a los enfermos Cuando yo estoy Predicando la palabra Yo le digo Cuantos quieren Sen sanos Pasen los enfermos Y a veces Usted ve Los viejitos Que pasan Para recibir La oración De sanidad Muchos viejitos Muchas personas Pasan a recibir La oración De sanidad Pero cuando yo Les digo Cuantos van a aceptar A Cristo Entonces Ninguno quiere pasar Porque todos Quieren larga vida Pero para seguir Haciendo lo malo Todos quieren larga vida Pero no para Exaltar el nombre De Dios Dios quiere darte vida Pero para que tú Exaltes los hechos Poderosos de Él Dios te bendiga Y el Señor Te bendiga Gloria al Señor El versículo 22 Dice Así mismo Yo te alabaré Con instrumentos De salterio Oh Dios mío Tu verdad Cantaré A ti En el arpa Oh Santo De Israel Vemos que El salmista David Como tenía Esa canción Dentro de su corazón Aun cuando ya La juventud Se le había ido Ya estaba viejo Sin embargo Verdad Esas canciones No se le habían borrado De su cabeza De su corazón Quería seguir Alabando a Dios Por su justicia Quería seguir Alabando a Dios Por su verdad Hoy en día Muchas personas Y yo he sido Testigo Que he escuchado Que dicen Oye pero el hermano Puerta no se pone viejo Todo el tiempo Está cantando Higno No se le olvidan Las canciones No se le olvida La música ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva En su corazón Desde niño Verdad Esas canciones No se le han borrado De su corazón Y pero Yo digo Hoy en día Yo tengo una abuelita Que tiene 86 años Y esa abuelita Mire es Cristosana Y Pentecostal Como usted no tiene idea Fuimos a celebrar El cumpleaños Allá en el campo Y ella quería Que siguieran cantando Siga cantando tal coro Canten este Canten este Y miren No tenía Mire que se le había olvidado Ninguno de los coros No Ese lo cantaba yo Cuando estaba con el hermano Puerta Y canten este Y canten este Con los 86 años que tiene Mi suegra Es otra Esa es otra señora Que tiene unos tantos años De avanzada Y está pendiente Y no solamente canta Predica Salta Bueno Digo adiós Pero alabando a Dios Hoy en día Hay muchas personas Que ya tienen 50 años Y usted lo ve en clenque Que no tienen Ni que hablar Ni que contar Se les ha olvidado Ni tienen ni uso Que es lo que les pasó Pero que pasa No han dedicado Sus años Al Señor La palabra del Señor Nos enseña En el libro de Apocalipsis Que hay unos ancianos Que yo he escuchado Que el hermano Puerta Dice que se quitan la corona La ponen en el suelo Se levantan Alaban al Señor Se quita la corona La ponen otra vez En el suelo Pero que dicen No dicen Son unos jóvenes No son unos ancianos Pero ese es un ejemplo Que no solamente Los jóvenes Tienen como servirle al Señor No puede decir Yo no Yo eso es para los viejos Yo me entrego Al evangelio Pero eso es para los viejos Que tienen energía Para los viejos Que tienen ánimo De servirle a Dios Yo conozco a muchos viejos Que están escupiendo chimó ¿Con qué alaban al Señor? Escupiendo chimó Fumando tabaco ¿Qué ánimo van a tener? Un cáncer Que pueden tener encima ¿Verdad? ¿Qué tiene usted Para alabar al Señor? Aproveche Que todavía tiene vida Y que está viejo Y Dios le da oportunidad No sabe cantar Pero con las manos Alabe al Señor ¿Verdad? Bata las manos Para el Señor Mire los matutinos Y ahí tiene como alabar al Señor Le da pena cantar Pero cante en su casa Mirando a los matutinos Dios le bendiga Y Dios le guarde ¡Aleluya! 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 María la profetiza cuando cruzaron el mar rojo y agarró el pandero y salió danzando como una gallina, daba vuelta como una zaranda y todas las mujeres de Israel danzaban detrás de María la profetiza, la hermana de Moisés, que se arruguen los cachetes, que te arrugues por fuera como el acordeón colombiano, pero que tu corazón no se arrugue nunca y el secreto es alabar al Señor, alábale que Él vive. Amén. Dice mi lengua hablará también de tu, perdón, el versículo 23 primero, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Qué bueno es, mis amados hermanos, de verdad cuando uno canta a Dios, cuando uno le canta al Señor, cuando uno, los labios nuestros le canta a Dios, ¿qué le canta a usted? ¿Le canta a qué? ¿A la sabana? ¿Le canta a los árboles? ¿A quién le canta a usted? ¿O a quién le cantamos nosotros? Nosotros sí sabemos a quién le cantamos, le estamos cantando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que nuestros labios alaben a Dios y dice aquí, se alegrarán cuando cantan a ti. O sea que cuando los labios nuestros se mueven para cantarle a Dios, se alegra hasta nuestra alma, se alegra ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros labios alaban y glorifican a Dios y bendicen a ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que está en el cielo, aquí en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Dice aquí, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. El salmista pues quería hasta gritar, como cuando venció allá, allá, mis amados hermanos, Dios le dio la victoria y David venía cantando y saltando y dando la vuelta. Su mujer lo vio desde la ventana, se avergonzó de él, hermano, y él aún cantaba como a fuerza, gritaba como a fuerza. No tenía vergüenza de alabar a Dios porque Dios le había dado la victoria contra sus enemigos, los que le procuraban hacer mal, David venía dándole la gloria a Dios, venía dándole la honra al que vive. Pablo y Sila estaban en la cárcel, porque lo metieron en la cárcel, bueno, por causa de Dios, por causa del Evangelio, pero en medio de la cárcel amarrado con cepo, con cabena, ahí cantaban himnos al Señor, cantaban a Dios para la gloria de Dios. Hay un coro, para terminar y para despedirme de ustedes, pues hay una alabanza que siempre me acuerdo y que siempre cuando estoy por ahí, que siempre viene cualquier situación difícil, viene a ese cántico en mi mente que dice, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, y el otro problema, que cosa buena, es que yo le alabo desde mi quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí, es que yo le alabo desde mi quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí, hágalo y será de bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios! ¿Y ahora cómo hago yo para cantar también? Salmo 40, verso 16, verso 17, dice de la siguiente manera, ¡Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan! Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¡Qué preciosos versículos de confianza en un Dios, que así como también leíamos en el Salmo 71, que estábamos leyendo, solamente los puede decir una persona que ha aprendido a confiar en Dios, producto de una vida en el Señor. El apóstol Pablo decía en cierta oportunidad, vendré a las visiones, vendré a las revelaciones del Señor. Es decir, recordaré lo que Él ha hecho conmigo. Asimismo, este anciano del Salmo 71, señala puntualmente que Dios es el que lo ha ayudado y guardado en el largo camino de su peregrinación por esta tierra. Tiene una experiencia acumulada de vida, de aflicción, y también de ayuda espiritual. Es un hombre experimentado en cuanto a lo que Dios ha hecho con él. El Dios de Daniel es un Dios precioso, salvador, ayudador. El Dios de Abraham es un Dios precioso, un Dios proveedor. El Dios de Jacob es un Dios para confiar en Él en todo tiempo, en todo momento, un Dios instructor, enseñador. El Dios, el Dios de Jesús, un Dios completo para aquel que le necesita en el momento adecuado. Ese es el Dios de Daniel, ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Isaac, y el Dios tuyo, el Dios mío. Hemos leído, mis amados hermanos, continuando con la historia de los ánganos, cuando vinieron a engañar a Josué, y se hicieron pasar por gente que venía de lejos, de lejos, de lejos, y era mentira del diablo. Los gabaunitas venían de ahí, del otro lado del cerro, y ellos vinieron con ropa, unas ropas, se dice raídas, nosotros decimos por aquí, ropas rugidas, con esas ropas rugidas, unas ropas viejas, hediondas, zapatos rotos, con los zapatos abiertos, así como la boca un sapo, y llegaron ellos ahí, haciéndose pasar por gente que venían de lejanas tierras, y traían los panes mohosos, unos panes viejos, llenos de moho, y le dijeron, ay Josué, ten compasión de nosotros, que venimos de tan lejos, Josué, hemos oído de la fama, de Dios, como Dios está con ustedes, como los sacó de Egipto, con manos poderosas, Josué, nosotros sabemos toda la historia, de lo que Dios ha hecho con ustedes, quien no lo sabe Josué, eso se sabe en todo el mundo, Josué, y Josué, mis amados hermanos, Josué se fue de las primeras, y los ancianos se fueron de las primeras, es terrible, mis amados hermanos, el versículo 14, ahí está la taca majaca, como dice el 14 hermano Henry, y los hombres de Israel, tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová, que es lo que tú ves ahí hermano mío, bueno la necesidad, de que el pueblo de Dios, estaba viviendo su experiencia, ahora con Josué, y entonces habían tenido su experiencia, cuando fueron a la conquista de Jericó, Dios les habló, también con el país de ahí, pero aún no habían aprendido, la necesidad que tenemos nosotros, de creyente, de consultar todo al Señor, Salomón lo dijo, reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tu vereda, cualquier decisión que vamos a tomar en nuestra vida, siempre hablemos con el Señor, y seguro que el Señor, nos ha dejado nosotros como creyentes, el Espíritu Santo, el que nos guiará a toda verdad, por eso Jesucristo nos dice, que nadie os engañe, para eso tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, si Señor, que toda la gloria sea para el Señor, muy buena intervención hermano Henry, hermano Alexi, con quien consultó Lujuel, con quien, Argeni, con quien consultó Lujuel, para enantecerse, y querer remontarse entre las nubes, y hacerse igual a Dios, ¿será que él consultó con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el Ángel Gabriel? Gloria al Señor, no, él no consultó con nadie, se sobresaltó, su corazón lo engañó, engañoso es el corazón, pues Satanás no consultó con nadie, ni Lujuel, hay personas que no consultan, ni con el Pastor, no consultan con Dios, acá pues el pueblo de Israel, pues no consultó con el Señor, y lleva la consecuencia, cuando usted no consulta con nadie, Gloria al Señor. Hermano Francisco Castillo, ¿con quien consultó Pedro, cuando él negó al Señor tres veces? Sería que consultó con Jesucristo, consultó con Juan, consultó con Felipe, Andrés Natanael, ¿con quien consultó él, hermano Francisco? No hermano, el hermano Pedro, no consultó con nadie, y por esa causa, pues cayó en negar al Señor, nosotros tenemos que consultar, para afirmar los pensamientos, dice la palabra de Dios. Mi Juan, ¿con quien consultó Judas, para vender, a Jesucristo? ¿Será que él consultó, con el hermano Pedro? ¿Será que él le dijo, hermano Pedro, yo tengo ganas, de vender, al maestro, yo tengo ganas, de vender a Jesucristo, por treinta piezas, de plata, ¿qué me aconseja usted, hermano Pedro? ¿Qué crees tú, que le hubiera dicho Pedro, si él le hubiera consultado? Bueno, Pedro le hubiese dicho, no, tú estás loco, ¿vale? ¿Cómo vas a vender, al autor de la vida, al que nos ha dado todo, nos ha hecho hoy, ser lo que somos, al que ha alimentado, la multitud, al que resucita, a los muertos, ¿no te acuerdas, que resucitó hasta Lázaro? ¿Cómo vas a vender tú, a este Mesías Salvador, al Salvador del mundo? ¿Cómo lo vas a vender, por simplemente, treinta piezas de plata? Él no tiene precio, no lo vendas, por ningún precio, él es valorado, por la humanidad, no, 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 no hagas esa loquera, no lo hagas, bueno, y el que no consulta, papá, termina, con la lengua afuera, termina ahorcado, termina avergonzado, y termina siendo, un indeseable, en el caso de Judas. Yo te voy a preguntar, esta broma, ponte la mano en el corazón, no me vas a mentir, ponte la mano en el corazón, Juan, tú consultas, tú consultas, con tu Kenia, cuando vas a hacer broma. Grandes cosas, que he logrado, es porque he consultado, con ella, y ella me dice, mira, hazlo así, así, asado, que Dios la bendiga. ¿Cómo te ha ido, por escuchar, los consejos de tu mujer? Me ha ido muy bien, y cuando no le he hecho caso, algún consejo que me ha dado, o alguna corrección, Juan, porque la mujer a veces lo corrige a uno, y eso está bien, me ha ido muy mal, me ha salido las cosas mal, 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 por no hacerle caso a la mujer. Debe uno consultar siempre, mi Juan. Sí, señor, papá, si uno quiere que le salgan bien las cosas, la Biblia dice que son dos mejores que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, en este caso, a la hora de consultar, si, mientras tú más consultes, es mejor, si en vez de consultarle nada más a tu esposa, le consultas también a tu pastor, le consultas a la gente que te rodea, pues entonces la multitud de consejeros es donde está la victoria. Lo que pasa es que a veces uno cree que se la está comiendo, yo sé lo que estoy haciendo, te voy a hacer esta pregunta, mi Juan, ¿qué hace tu papá cuando va a escribir un tratado, cuando está escribiendo un tratado, me meto debajo de la cama que nadie me vea, o cómo hace tu papá para escribir un tratado? No, papá, usted cuando va a escribir un tratado, por eso lo dije, que no solamente se debe consultar con la esposa, ¿verdad? Porque la esposa puede darte un, te puede trazar un poco el camino, ¿verdad? Te da una idea, pero mientras más consultes es mejor, la Biblia dice que los pensamientos con el consejo se ordenan, y es lo que usted hace, si usted tiene un pensamiento, por ejemplo un tratado sobre el amor, o sobre el aborto, o cualquier carta que tenga que enviarle al presidente, usted siempre, en la multitud de esos consejos, hay seguridad, está la victoria, entonces usted toma el tratado, se lo muestra uno, se lo muestra el otro, nos reúne a los hijos, cada uno va dando su parecer, luego lo trae donde está la congregación, y les dice, mire voy a escribir este tratado, y escoge a cualquier hermanito, puede ser el más humilde, el barrendero, cualquier hermanito, y él le da algo, alguna idea, y usted toma en cuenta, es la otra cosa, ¿no? Porque hay gente que consulta, pero hace lo que le da la gana, hace lo que él quiere, ¿para qué consulta? Mientras que en el caso suyo, gracias a Dios, el ejemplo está que usted consulta, pero toma en cuenta, la idea que se le está dando, y muchas cosas, que están en esos tratados, o en sus libros, son de cualquier persona, humilde por allí, que le dijo, le dio una palabra, y de ahí usted se basó, para hacer el tratado, que está haciendo. Bueno, hermano José Ramón, yo te voy a, yo te voy a hacer a ti, una pregunta, porque tú también tienes boca, y tienes que opinar, no es puramente oyendo, vamos a ver, hubo un jovencito, que heredó el reino, en Israel, era hijo del hombre, más sabio del mundo, era hijo del rey Salomón, y ese muchacho, se llamaba Roboán, Roboán, tuvo, tuvo una experiencia única, vinieron, vinieron, vinieron los padres de familia, del pueblo, y cuando él, heredó el reino, le dijeron, mira Roboán, tu papá, nos ha puesto, una carga, muy pesada, nos ha puesto, unos impuestos, pero demasiado, fuerte, nosotros, queremos, que tú, nos alivies, la carga, ten compasión, de nosotros, Roboán, Roboán, consultó, con los ancianos, y los ancianos, le dijeron, bájale la carga, bájale la carga, bájale la carga, y háblales, con buenas palabras, a él, no le pareció, bien, el consejo, de los ancianos, y se fue, a consultar, con los muchachos, tú, te acuerdas, lo que le dijeron, los muchachos, y cuáles fueron, las consecuencias, por no, obedecer, a los ancianos, te acuerdas, José Ramón, bueno, los muchachos, le dieron un consejo, el cual no era, el edificativo, el propio, el real, alabado sea la gloria de Dios, y a causa de eso, vino, consecuencia, bendita sea la gloria de Dios, y así pasa, a veces, que el anciano, da el consejo, el que tiene la experiencia, y aquella persona, no lo admite, no lo acepta, alabado sea la gloria de Dios, si no está tomando el consejo, a su consciente, a su manera, a como él crea, a como él le parece, y me parece que no es como me dijo, aquí este viejito, yo creo que la hermana Teresita, que está más jovencita, me lo va a dar, el que es, ajá, deme el consejo, bueno, váyase, rebelese, no obedezca, etcétera, y ahí vienen las consecuencias, porque se pierde, la bendición de Dios, Carmona, vente por aquí, Carmona, que a mí me gusta conversar contigo, a mí me gusta conversar, con el hermano Carmona, porque este Carmona, es sumamente avispado, hermano, él tiene cara así, de tonto, así, pero ese tonto, no es, es avispallísimo, hasta morocho tiene, ocho muchachos, morocho, morocho, hasta morocho, tonto no es, tonto no es, gloria a Dios, yo no me quedo dormido, que te voy a hacer una pregunta, camina por aquí, por este lado, vamos a ver, camina por este lado, pero rapidito, porque yo le voy a hacer una pregunta, este par de avispados, gloria a Dios, hermano, te pregunto a ti, hermano Carmona, en el nombre del Señor, oye bien, hermano, cuando nosotros, consultamos, hay algunas personas que no consultan, porque son orgullosos, ay no, si me dan una idea, y yo hago lo que me está diciendo, entonces van a decir que yo no soy nada, que me están manejando, me están manipulando, me estoy dejando manipular, hay gente que no consultan, porque son orgullosos, le parece a usted que el orgullo, es una de las causas que hace, que la gente no consulte, que el marido no consulte con la esposa, hermano Carmona, si el orgullo, pues este, piensa la persona que se va a ir muy bajito, pues que va a perder el valor de, de hombre, por decir algo, pero yo creo que si uno consulta, las cosas le dan mejor, en muchas oportunidades, yo he consultado con mi esposa, y ella aprendió mucho, aquí en el matrimonio yo he aprendido, demasiado a consultar, a pedir una opinión, y de repente le he dicho a ella algo, que a mí se me olvida, y al tiempo, tienes que hacer esto, te acuerdas que tú dijiste, es muy bueno consultarle, uno no va a perder, el rango como pastor, o su hombría, no, es muy importante tener esa ayuda, y consultar, porque le va bien a uno, si, toda la gloria sea para el Señor, por aquí tenemos nosotros, a nuestra hermana Dorca, esa es avispadísima, esa no juegue, mire, es mejor tenerla por amiga, que por enemiga, porque a esta no la engaña nadie, esta si es avispada, de verdad, está cumpliendo años hoy, está cumpliendo años hoy, que bendición tan grande, hermana Dorca, que Dios la bendiga, y que cumpla, 120 años más todavía, hermanita, mi pregunta es esta, como le va, pero oígalo bien, como le va, a los hijos, que no aceptan, los consejos, de sus padres, yo estudié, mi papá no estudió nada, mi mamá no estudió nada, esa es una burra, esa no sabe nada, yo soy un ingeniero, yo soy abogado, esa, que le voy a consultar, esa pobre, como le va, a los hijos, que no aceptan, los consejos, de los padres, bueno hermano, puerta, esos hijos, que no aceptan, el consejo de los padres, les va muy mal, porque yo mismo, soy experiencia de eso, yo soy experiencia de eso, yo recuerdo, que mamá siempre, me decía pequeña, estudia, 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 yo decía, no, para qué voy a estudiar yo, mi papá tiene mucha plata, dice yo, tiene mucho real, yo tengo como para vivir, esta, la generación mía, y otra que venga, hermano, y ahora pues, después de vieja, tuve que empezar a estudiar, porque me di cuenta, que no era la cosa, como yo pensaba, y eso le va mal a uno, porque, ya no es, ya no es el mismo tiempo, y este, ya no uno tiene quien, o sea, ya uno no tiene, los padres, es decir, están vivos, pero, como uno ya está grande, bueno, susténtese usted, desde ahora en adelante, y entonces uno tiene que comenzar, a costear los estudios de uno, y viene la falla, en el sentido, que a veces no puede uno alcanzar, todos los logros que uno desea, por no escuchar el, el consejo del padre, de aquella madre, que cuando están pequeños, le dan todo, pero después que están grandes, bueno, arrea usted con su carga, entonces, a los hijos, que no actuamos bien, nos va mal, hermano, nos va mal, tremendo consejo, hermano, o sea, que tú recomiendas, a los hijos, que oigan a los padres, verdad, si pastor, recomiendo, a esos jóvenes, que están, jóvenes, que dejan de estudiar, muchachos, ya después de 13 años, dicen, no, yo no quiero estudiar más, y no quiero estudiar más, mire, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, le digo a las personas, estudien, porque mire, yo soy un ejemplo, tengo hermanas pequeñas, y le digo, estudien, porque yo soy un ejemplo, se dan cuenta, como uno, por no estudiar, por no obedecer a los padres, y qué tristeza, cuando uno ve compañeros, de uno del colegio, de la primaria, y uno le dice, mire, y qué más, después de cierto tiempo, no, y qué hace, no, yo soy ingeniero, yo soy bachiller, perdón, yo soy ingeniero, yo soy técnico en tal cosa, trabajo en PDVSA, trabajo en no sé qué, trabajo en no sé qué más, y uno se queda así como que, y tú qué haces, bueno, uno agacha la cabeza, no, yo no estudié, me metí a floja, y bueno, y qué más, pero, este, ese es un consejo hermano, y este, en la iglesia, allá en la misión 24, siempre le digo a los muchachos, esta semana hablaba con unos muchachos, allá jóvenes, y le dije, estudien, estudien porque es la oportunidad, ahora, cómo es posible, la palabra del Señor dice, oiga bien, usted, usted que tiene como joven, gran deseo de predicar la palabra, pues, cómo vamos a predicar la palabra, si no sabemos, si no estamos instruidos, en las cosas, verdad, este, no solamente, hermano querido, usted que está escuchando, joven, se necesita, verdad, que los, que estudien sean los hijos de los inconversos, no, los hijos del evangélico, deben ser los mejores en el liceo, deben ser los mejores estudiantes, porque la iglesia del Señor, aquí en la obra, necesitamos gente, abogado, ingeniero, necesitamos gente que aprendan, y que sean, y que digan, mire, yo estoy acá, tengo 20 años, 23 años, ya yo soy abogado, ya yo soy ingeniero, ya soy electricista, hermano Puerta, qué le voy a hacer al Señor, aquí estoy para servirle al Señor, gente, así es que se necesita, usted que tiene la oportunidad, y que está joven, hágalo, aprenda, aprenda a desenvolverse en comunicación, aprende a desenvolver en lenguaje, estudia el lenguaje, que necesitamos gente que hable gringo aquí, gente que hable no solamente el español, Dios bendiga al hermano Puerta, que puede hablar todos esos cuatro idiomas, verdad, que conoce, bueno, necesitamos gente que también se siente acá, y que le hable a las naciones en el idioma que debe de hablarle, pero qué vamos a hacer si son unos muchachos flojos, durmiendo en casa, yo dormí hermano hasta las 10 de la mañana, y no señor, mamá me decía, muchacha, pero ni a comer te vas a levantar, no, no tengo hambre ahorita, como más tarde, y seguía durmiendo hermano, esperanzado en nada, cuando llegó la oportunidad, que mi papá, que Dios lo bendiga, bueno, pasó su tiempo, llegó su veje, y ya la fuerza no fue la misma, y la situación económica no fue la misma, la pereza se tuvo que quitar, y mire, tuve que arrear, porque esta gordura, creo que la agarre fue en la cama, ahora tengo que cargar con ella, para arriba y para abajo, trabajando, trabajando normalmente, cotidianamente, pero trabajándole también al Señor, y bueno, hoy soy un espejo para usted, en serio, crea lo que es verdad, lo que le estoy diciendo, agarre ese ejemplo, estudie, para que usted sea alguien en el futuro, preparado, para la obra del Señor, completamente, así es, gloria a Dios, 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 proverbios, capítulo 4, versículo 13, diga conmigo, reten el consejo, reten el consejo, no lo dejes, guárdalo, guárdalo, porque eso es tu vida, porque eso es tu vida, reten el consejo, reten el consejo, no lo dejes, no lo dejes, guárdalo, guárdalo, porque eso, porque eso, es, es, tu vida, tu vida, gloria a Dios, 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 vamos a la conclusión, En la conclusión de la palabra del Señor, ubique su Biblia ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, estaremos estudiando desde el versículo 22 hasta el 26. Le repito, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22 al 26, la autoridad del Hijo, dice así la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Padre, gracias por tu palabra leída, permite Señor que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que tú honres a tu siervo a través de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del Pueblo de Dios, dice... Amén. Amén. Acompáñeme Cielito en el versículo 22, diga conmigo, el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga. ¿Qué más dice? Sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Viene un día cuando Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice aquí, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo... No honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. Oiga esto, hay gente, amados hermanos, como los testigos de X, que ellos desconocen a Jesucristo, el Salvador del mundo. Está el otro extremo, los solo X, que ellos, amados hermanos, honran al Hijo, pero no honran al Padre ni al Espíritu Santo. Es lo que llaman los huerfanitos. Aquí nos manda que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Que debemos honrar al Padre como honramos al Hijo. Versículo 24. ¿Cómo dice el 24? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, la palabra de Dios oye, el que no es de Dios no la oye. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. El tener vida en sí mismo. El tener vida en sí mismo. ¿Quiere usted esa vida de Dios que está en su Hijo Jesucristo? No voy a hablarle de una religión, no voy a convencerlo de otra religión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de un Salvador. Y ese Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día. Aleluya. Que dio su sangre para alabar nuestros pecados. Tiene un nombre y su nombre es Jesucristo el Mesías. Póngase la mano aquí en el corazón fuerte. Y ahora cierre los ojos, baje la cabeza y usted va a orar conmigo. Yo voy a entregarlos a Jesucristo a todos. El Señor me ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. No en todas las naciones, sino a todas las naciones. Aquí no le vamos a dejar ni un mosquito al diablo que el Señor lo reprenda. Agarre ese corazón de piedra, corazón pecaminoso. Y ahora diga fuerte conmigo, fuerte, diga Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón de todos mis pecados. Señor Jesús, salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. Que viniste a este mundo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Para recibirte a ti. Para recibirte a ti. Para recibirte a ti. Bienvenido Jesús. Bienvenido Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Para siempre. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Señor Jesús. Señor Jesús. Lava mis pecados. Lava mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. Es el libro de la vida. A ti me entrego para siempre. A ti me entrego para siempre. Soy salvo. Soy salvo. Salva mi familia. Salva mi familia. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Injértame en mi familia de Dios. Soy de Cristo. Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. En este planeta que gira. Y que da vuelta alrededor del sol. Soy salvo. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y Cristo es mío. Cristo es mío. Para siempre. Dios mío. Dios mío. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Y yo soy tu hijo. Y yo soy tu hijo. Gracias, padre. Gracias, padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.